La carna necesita carnaza, tío, y necesita tizar al Barça, y necesita desestabilizar, y necesita... ¿Qué pasó con los audios de Florentino? Ahí todo el mundo callado, se publican los audios de Florentino y... madre mía, parecía eso que había sido un atentado terrorista, tío. Los audios de Florentino cuando se publicaron aquello que parecía que había sido un atentado terrorista, tío. ¿Sabes? O sea, eso fue... Eso fue, vamos, como poco... lo peor que se había hecho en siglos, tío. Y ahora se le roban unos audios a Piqué y tal, tío. Se le roban unos audios a Piqué y tal, y... 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 y a por ellos, ¿no? Bueno, Slion... Pues, eh... ¿Sabes? O sea, es que es un... es que es un circo. Y obviamente en el chiringuito, pues, carnaza, ¿no? Y en... y en... No, es que aquí el chiringuito no habla de audios privados. Pues los audios de Piqué también son privados, tío. Pues claro que hay margen de error, tío. Y va a haber margen de error en tanto que... pero yo qué sé, tío. Es que si tú no te... si tú no confías que la competición es trigo limpio... No veas fútbol, tío. O sea, ya está. Si tú crees que el fútbol está amañado y que lo controlan equipos como el Barça o el Madrid... Y... y que lo controla Piqué, ¿eh? Y que... todo ese rollo... No veas fútbol, tío. Ya está. O sea, no veas fútbol. No veas fútbol, tío. Me cago en la puta madre, tío. Mira, no me he llevado el hit ahí porque... Pero si tú crees eso, pues simplemente no veas fútbol, tío. Y ya está. O sea, si tú crees que la competición está adulterada y que... Y que se va a llevar copas el Barça por haber ayudado a Rubiales o haber ayudado a la federación... Pues no veas fútbol, tío. Ya está. Es lo que tienes que hacer, ¿no? Ver fútbol. ¿No? Yo... La verdad que no es que... Quiero decir, hace tiempo... Pues... Que sí que veía más fútbol y estaba más tal... Pues... Bueno... Quizá... Me hubiera molestado más o... Pero no sé. El tema de los árbitros... Pues seguramente hay manera de hacerlo mejor, pero... Claro, es eso, tío. O sea, tú crees que la competición esta mañana no la veas, tío. Ya está. Es así de sencillo, tío. ¿Escuchaste la tragedia que sucedió en México en un partido de fútbol? No me he enterado. ¿Qué pasó? Eh... Pero es eso, tío. Yo... Si viera... Si viera deporte y considerase que está manipulado, tío. No, el fútbol no vive de la polémica. Lo que vive de la polémica es la puta prensa... La puta prensa mediática, claro. El fútbol vive de sus acuerdos y de sus... Y de sus derechos de televisión y de tal. No creo que nadie vaya a ver más fútbol gracias o por culpa de esto, tío. Vamos, creo yo. El que le interesa hacer carnaza de todo esto es la prensa. Porque los periodos... O sea, los equipos de fútbol... Te aseguro yo que no ven un duro de todo eso, ¿vale? Es más, es peor porque eso... En cierta manera... Me cago en la puta. Se me ha resbalado el dedo, tío, del stick. Se me ha resbalado el dedo, del stick, tío. Eso lo que hace es que desestabiliza a los jugadores y perjudica a los clubes. Porque ahora mismo, Piqué, con todo lo que está leyendo... Pues... Hombre, Piqué no lo sé, pero otro se puede llegar a desestabilizar. Puede llegar a desestabilizar el equipo y todo el rollo, claro. Menos mal que este juego es buenardo conmigo. Y me probé de Holy Cards. Pero sí, es... Hay... Como dice River, pues hay muchas ganas contra Piqué. Pues bueno, hay muchas ganas contra Piqué, tío. Seguramente sí. Piqué, pues ha hecho... Piqué ha hecho mucho en contra del Madrid. Eso está claro, tío. Piqué ha sido azotador del Madrid y... Y pues le tienen ganas, tío. Pero bueno. Pero si es que hasta en la selección hubo una campaña para pitar a Piqué, tío. Y eso fue instigado de... Qué temazo. Eso fue instigado por... Por la prensa también madridista, claro. Si se picaba... Si se pitaba Piqué en los partidos... Era por culpa de marca. O sea... Eso es así. ¡Me cago en la puta, tío! Qué mal estoy haciendo esta run. Ese hit no era para llevárselo, tío. A ver si sale la Holy Cross. Pero llegar a... Eso, tío. Llegar a un punto como el pitarle a Piqué, tío. O sea, un jugador de la selección. ¿Sabes? De tu propia selección de fútbol, tío. Solo por el hecho de que fuera catalán o de cualquier cosa, tío. Hola, Nacho. O sea, es un hecho dereznable, tío. Totalmente. Bueno, pero como dice... Como dice Piqué, pues es parte del juego, tío. A ver si... Es lo que dice él. A ver si la prensa puede decir lo que le salga de los huevos de él. Y él no va a poder decir lo que le salga de los huevos, tío. ¿No? Yo entiendo que Piqué monta un show. Pero es parte de... Es parte del fútbol, es el show también. Y lo dijo él el otro día en su canal de Itch. Dijo... El fútbol es el show también y... Y yo te digo hoy esto, mañana esto, pero luego soy súper amigo de los del Madrid y... Y todo el rollo, tío. Bueno, no de todos, pero pues... Dijo, y luego tan amigos, ¿sabes? Pero bueno... Entiendo que Piqué hace un show y que... Eso, pues... Es decir, entiendo que a Piqué, en la posición que tiene de empresario y de todo el rollo, le interesa estar en boca de todo el mundo. O sea, le interesa, tío. Porque Piqué, cuanto más conocido sea... Pues mejor le va a venir, tío, a él. A Piqué, cuanto más conocido sea, mejor le va a venir a él. Guau. Pero, sí. Es decir, y la gente... La gente, pues, va a ir a por él porque es un personaje polémico y mediático y ya está. Pero igual que cualquier persona exitosa. O sea, quiero decir, cuando... ¿Qué te crees? ¿Que no hay gente que está, por ejemplo, deseando que caiga Ibai? Tío, y que cometa cualquier error. Pero vamos, tío. Y eso que Ibai... Por ponerte un ejemplo. Ibai no se mete con nadie, tío. ¿Creéis que no hay gente esperando a que Ibai la cague, tío? ¿Sabes? O sea, ¿creéis que no hay gente esperando a que Ibai la cague, tío? Claro que los hay, tío. Me va a llevar la cague. O sea, da igual el personaje que seas, tío. Si eres exitoso, la gente va a ir a por ti, tío. La gente irá a por ti a saco, tío. Da igual el... Da igual seas quien seas, tío. Y da igual los haters que tengas. O cómo te comportes realmente. Porque al final es eso, tío. Van a ir a por ti, seas lo que seas, tío. Seas o no... ¿Sabes? Da igual. Si no fuera por el ítem de los huesos, ahí me llevaba un hit, seguro. Pero es eso. O sea, yo creo que seas quien seas, la gente te está esperando ahí. Te está esperando a que caigas para joderte, tío. Te está esperando a que caigas para joderte, tío. Te está esperando a que caigas para joderte, tío. Te está esperando a que caigas para joderte, tío. Te está esperando a que caigas para joderte, tío. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, no. Vamos, vamos. seguramente... Bueno, o sea, yo no, porque soy una mierda, ¿no? Pero yo he visto streamers muy pequeños que decían una barbaridad y que los estaban funlando en Twitter, tío. Y eran canales de mierda, tío. Que dicen alguna cosa, tío, en contra de cierto colectivo o de cierta cosa. ¡Alguna cagada, al fin y al cabo! Porque es una cagada, ¿no? Pero que estás expuesto en Twitter en menos de cinco minutos, tienes un hilo y tienes un montón de peña detrás de ti poniéndote a caldo, ¿sabes? Y eso lo hemos visto en canales pequeñitos y no tan pequeñitos y prácticamente en todas partes, ¿sabes? Pero es que, claro, gánsters, es que Twitter es Twitter, tío. O sea, Twitter es... O sea, si te funan en Twitter ha dio muy buenas, claro. Si te funan en Twitter y te agradezco muy buenas, tío. Pero bueno, Levi, muchísimas gracias por esos 31 besecitos de suscripciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, tengo días, tío. Tengo días... Hoy, por ejemplo, me encuentro espectacular. Me encuentro superviante. Pero hay días que me encuentro como una mierda. Pero, pues así ha sido mi Semana Santa. Unos días bien, unos días mal. Así ha sido un poco mi Semana Santa. Pero hoy, la verdad, estoy de puta madre. Nada, un poco de molestia, pero ojalá, ¿no? Por así todas las veces, sí. La verdad. Pero hoy, por ejemplo, estoy de puta madre. He salido tal. Ahora me gustaría ir al cementerio un rato, pero no sé si está lloviendo o qué. Si está lloviendo, no voy. Pero si está lloviendo, voy. Es que por fin han cambiado el horario. Y... Por fin han cambiado el horario y ahora abren hasta las 8. Pero... Madre mía. Los ítems que me están saliendo en la ultra secreta, tío. Llevamos 7 casos con el primer 10 personas que estábamos. Joder. Pero bueno, estás bien. O sea, ¿no tienes síntomas o...? Eso me gustaría. Sí, me gustaría el cementerio. Es que mi padre... Bueno, mi padre falleció el año pasado y pues... La verdad. Me gustaría... Me gustaría verlo porque no lo veo desde enero. En enero hace un año que murió. Y bueno. Ya, es que parece que es un... Parece que es una buena hostia el Corona 1, ¿eh? Aunque haya bajado su letalidad. Pero sigue siendo una buena leche. Claro, ahora te tienes que esperar 6 meses, ¿eh? Es que claro, también es verdad que de la segunda era tiempo, ¿no? Mi padre... O sea, yo lo de mi... Lo de mi padre nunca lo sabré seguramente porque en la autopsia... En la autopsia ponía positivo en COVID y tal y no ponía nada más, pero... ¿Sabes? Tampoco podemos saber si... O sea, tampoco podemos saber si murió por culpa del COVID ha sido solamente... Solamente... Pues sí, positivo en coronavirus y tal... Pero... Nunca sabremos si... Si fue el... Si tenía COVID así fuerte si no, si sí porque, pues... En la autopsia ponía infarto pero también había positivo en COVID y entonces, pues... O sea... ¿Cómo sé yo que... Que no fue esto y fue lo otro y fue así y fue así y no van a decir nada más y... ¿Sabes? O sea... El viejo es que fue todo muy precipitado obviamente El hecho de saber o no si realmente se nos fue por tema COVID o por lo que sea pero... Ay... Creo que... Pues eso, nunca lo sabremos Te digan que es un infarto que te digan que es tal Pero que... No te digan... No te den más datos O sea que tenía que... Sí, tenía un infarto pero tenía COVID y tú... No sé, tío ¿Quién me dice que el infarto no se lo provoco el COVID? ¿No? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que al final no fue COVID y me has puesto aquí infarto y... te has quedado igual para no marearte? Pues... Rubethorn a la saca Este sí Esas bombas, tío También son... A veces son muy injustas las bombas troll A veces las bombas troll son tan injustas Pero bueno Con Joina Ah, os tenía que echar de una cosa mañana tengo cita en el Ikea No voy a poder hacer streaming a la hora normal pero bueno si estoy bien cuando vuelva hacemos directo, ¿vale? Cuando vuelva del Ikea hacemos directo porque encima porque encima me han puesto la hora a las dos y cuarto la cita con el responsable de cocinas no voy a poder llegar así que porque el Ikea me queda un poquito un poquito lejos ¿vale? A ver que me han mandado una Key Si no a la hora golfe, claro ¡Hostia! ¡Me han mandado el Tunic! ¡Me han mandado el Tunic! ¡Me han mandado ¡Me han mandado el Tunic! Ahora que darle pues Me han dicho que tiene mucho puzzle y mucha cosa ¿no? ¡Me han mandado ¡ Extraremo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Zenés! ¡Suscríbete! ¡Fraído en Trabil! ¡Suscríbete! ¡Oh v citarla! ¡Oh v Hinterастal! ¡Trado! voy a comprar la batería del coche es alter the lost podéis diferenciar alter lost fácilmente porque tiene telarañas en la cara y además hacen sinergia veis que tengo conjoined por las telarañas se extienden por el conjoined también es un buen detalle podríamos ir a beast lo que pasa es que no tengo una build tan fuerte no 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 vamos a ir a vamos a ir al camino alternativo porque no vamos a ir a beast tengo muchos bips en el chat pues no sé algunos tengo a levi tengo a a juanpe creo que sacó el slot pues a varios a juan no sé por qué juan es mi pero es mi no sé qué hizo para ganarse ay me pegaron wey cari vale no 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 Es verdad. Tú sacaste el 1001 Homo. ¿Dos Kraketki han salido de ahí? Por qué razón. No, 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 no. ¡Ese comando es para todo el mundo! Ese comando es para todo el mundo. ¡No me jodas, tío! Es que voy lentísimo, tío. Es que voy lentísimo, bro. Me tengo que quedar el Miss Imposter. Me jodas. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Eso es tu alma! ¡Eso es una locura! ¡Eso está tomando mucho! ¿Tienes que escuchar ese sonido? Pregue conmigo. Pregue por tu vida. Ven, pregue conmigo, Isaac. ¡Eso es abierto! Después de que me ha traje nada Joli, sí A ver, Curser ahí es un buen objeto A mí me gusta mucho Hostia, la putada es que como me he muerto me ha quitado el purity, tío Y ahora tengo el purity de rango, me cago en la luz No me había fijado yo en eso He perdido el purity, tío Es que estos bichos, tío Son el horror Este de los tiene más vidas que un gato Tiene más vidas que un gato Tenía la vida del beat right Ahora tengo la del inner child Y tenía la vida el Miss Imposter En fin Hijo de perra, tío No he podido hacer nada No podía hacer nada, tío No puedo hacer nada No puede hacer nada Tienes más vidas que un gato Excelente No podía hacer nada, tío. Lo de las plumitas no es tan complicado, pero hay que pillarle el truco, sí. No, 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 no. No veo nada, tío. No está saliendo de ahí el cabrón. Culpa de los huesos no está saliendo de ahí, tío. No está saliendo de ahí por culpa de los huesos, tío. No está saliendo de ahí. No está saliendo de ahí. No está saliendo de ahí. ¡No! ¡Elegitazo, tío! Me he llevado ahí ¡Oh! ¡Dios! labia Vamos Let's fucking go No dabais un duro, eh, perros No dabais un duro, eh No dabais un duro, decídlo ahora No dabais un duro